Yo, a esta PM voy a contar a la gente que viene a mi conferencia de ahí está la misma y tenéis tiempo que está aquí, tenéis yere, a la cual ya hacemos conferencita eh, y para Jaitén y para Jaitén la que hay contenido te debo en el incenso pero si te debo en el incenso hay que ir para no saber y hay cosas más pequeñas, porque en Catuco, y hay papá, barrio, tal vez, estaba, tal vez, en Guadupo o en China, pero en Guadupo no es nada, o le compasión de Guadupo no es nada más en Bajepa y no es nada más. A Pepe, hay muchas preguntas de MPTI, y en el último vídeo, como dice, aquí hay cosas más pequeñas, y hay cosas más pequeñas, y hay cosas más pequeñas, y hay cosas más pequeñas. Resulta que los paraguayos somos, desde el inicio, una población absolutamente, mayoritariamente indígena. En primer lugar, porque, voy a hacer una breve historia, en 1536, Don Pedro Mendoza, primer adelantado en el río de la Plata, vino hacia estos clares, porque este era el camino, según los datos que ellos tenían, para llegar al borde del río de la Plata. ¿Cuál es mi nombre grabación? ¿Cuál es mi nombre grabación? ¿Cuál es mi nombre grabación? ¿Cuál es mi nombre? No, no, no. ¿Qué es mi nombre? ¿Cuál es mi nombre? ¿Cuál es mi nombre? ¿Cuál es mi nombre? Bueno, entonces, hubo a ver el Pará y, hubo un río de la Plata, adiós, porque ahora tienen una plaza. Ahora llegan a mi Pari, hoy. Porque no eligieron un buen lugar. Y porque, además, que Montorillo, en el río, en el río, en el río, en el río, vamos a barcar a ver el asunto con ellos. Como si nadie le está llevando a ir ahora, me van a volver a volver a venir. Vamos a estar en ese río, y a ver el asunto con ellos. Entonces, se hizo cuenta arriba de llegar al Perú, y mientras tanto, otros conviccadores, aventureros, organizadores, cruzaron a través del quismo de Panamá y llegaron por el norte al Perú, mucho antes de lo que la misión Pedro de Mendoza tenía que hacerlo. Entonces, cuando finalmente después, varios intentos, varias frustraciones, varios sufrimientos y pérdida de hombres, finalmente, Domingo Martínez Viral llega en 1548, y encuentra a unos señores vestidos a la usanza española, allá en las escribaciones santinas, y les pregunta, ¿quién sois? Y Domingo Martínez Viral le contestáis, nosotros somos, estamos a la bordo de nuestro señor, pero a los subes. Pero a los subes, era un conviccador español, que se había, había llegado desde el norte. Entonces, ya para ese momento, y reglamentariamente, de acuerdo a las disposiciones reales, Domingo Martínez Viral tenía que poner, se dice violín en bolsa y volver, porque o íbamos por algún ajeno, a Pérez de Mica, que íbamos a preguntar, o hubo algo. Y desde ese momento, fíjense ustedes, 1548, nadie más llegó al Paraguay, nadie más vino al Paraguay, incluso hubo otros adelantados. Al segundo ya lo habíamos restado en 1545. El tercero, no pudo salir de España, porque murió en el puerto, que era Juan de Sanabria. Y llega la señora, Benicia Calderón de Sanabria, que dejó a Bata Prole, que me van a cubrir, me van a meterle ahí. Entonces, después viene el cuarto, ya, con Juan de Sanabria, ya, con Juan de Sanabria, oye, 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 por ahora, ya están ahorrando en Peruvio, o puede ir Juan de Sanabria. Pero, ojo a la España, o revalidada, y que no, o de allá, o mano llena. Como ha separado de UPE, un año y goba con mano bicentería, mande cámara, oye, doble. Entonces, ningún gobernador, ningún adelantado, pudo ir a ser público. Pero, mientras tanto, nadie vino al maracuero. O sea, que a partir del 1541, cuatro años después de fundar la ciudad, y llega el contingente que se había quedado en Buenos Aires. Acuerdas, en España, hubo 1800 hombres y mujeres soldados y colonos de toda clase. Y cuando irán a decidir despoblar Buenos Aires, llegan a Asunción y, juntos con los que estaban acá, suman 380 europeos. Porque, oye, ahí le llaman de que fuera, ir a español, o ir griego, o ir italiano, o ir alemán, o sea, como bien. O ir paiteño. Entonces, yo prefiero decir europeo y no español. Porque, o sea, no, España tenía, y dijera, España, Reino de Castilla y Ión, pero la de España. Entonces, cuando llegan en 1541, 2 de septiembre de 1541, Manuel Domínguez, el sindicador, decía, cuando llegan esas pocas y escuálidas mujeres españolas, 2.000 mesticitos ya rodeaban por el caserío Estusén. O sea, que en cuatro años, los europeos, los europeos que estaban ya acá, oñemos un muñá paítela indígena cuarantía, o pesanque, pero oñemos un muñá, de esa progenie, o regio. Y eso es lo que muchos compatriotanos saben. Nunca hubo en el Paraguay una corriente migratoria tan importante que pudiera torcer el linaje mestizo indígena que tenemos. Entonces, eso sucede a lo largo del tiempo. Fíjense, fíjense cuán poderoso es ese linaje. Que los pocos próceres que tuvimos, que fundaron nuestra nacionalidad, y estamos hablando de Francia, estamos hablando de Diego, estamos hablando de Mariscal López, estamos hablando de Don Carlos, estamos hablando de Doña Juana Jóbala Garrilla, estamos hablando de Mariscal José Félix Estigarrilla, todos, todos provienen de la ascendencia de Hidalgo. Entonces, si esa gente fue la de mayor alcurnia, y sobre todo de mayor poderío económico, y político, y social, no pudieron desprenderse de ese linaje, el pueblo llano, o sea, ñandé, poré, paraguayo, fuera. Nosotros somos todos, todos, tenemos un fuerte componente indígena. Ya les voy a contar la base científica de este asunto. Entre 1870 y 1920, cuando termina la Primera Guerra Mundial, solo de Italia, solo de Italia, vinieron 25 millones de italianos a radicarse en la zona del Pueblo. 25 millones. Algunos de esos italianos, que ya no encontraron lugar, no encontraron terreno disponible, porque esos países, Argentina, Uruguay, Brasil, vendían la tierra acá. En ese lugar, tierras públicas, después de la guerra de la Segunda de Vierta, sirvieron para delegar algunos fondos para la resurrección. Pero mientras tanto, mientras tanto, y si nosotros nos fijamos en el padrón nacional, no había apellidos que no fueran de españoles barra indígenas, o al revés. Hace una década atrás, y ustedes pueden entrar hoy en internet, en una página que se llama el ADN de los argentinos, se hizo un estudio sobre la base de 12.000 ADNs, recolectados por la Universidad Nacional de Buenos Aires, a través de métodos científicos, y encontraron que el 56% de los argentinos tienen sangre dulce. 56%. Y teniendo en cuenta que los argentinos estaban en la costa, y recibieron un aluvión tan importante y permanente continuado de inmigración extranjera, no solamente fue italiana, o inglesa, eslava, portuguesa, francesa, etc. Nosotros, los paraguayos, que nunca tuvimos ese porcentaje, tendremos que tener arriba del 90% de inmigración. Nosotros, los paraguayos. 90%. 90%. Fácilmente. Y ese es el detalle que nosotros ignoramos. ¿Por qué? Por eso insisto en que tenemos que tener un censo para saber no cuántos son, sino que quiénes somos, qué hay dentro de nosotros. Y eso es de tremenda utilidad, no sólo para valorar nuestro sentido de presidencia y avianzar nuestro sentido de la responsabilidad, sino que es necesario además hasta para políticas públicas de sanidad. Porque cuando sabemos el componente sanguíneo de nuestro linaje, ahí podemos saber también que ciertas enfermedades son más típicas para nosotros y ciertas enfermedades nos vamos a tener cuenta. Y a lo mejor nos estamos medicando, tratando, nos preocupamos por algo que ni siquiera nos tiene que preocupar. a todo esto, yo quería saber que, porque mi mamá y mi papá eran campesinos, a pesar de que mi papá era hijo de italiana, pero nació en Santa Anita y eran radicalmente campesinos paraguayos. Ellos hablaban en guaraní, casi por eso yo conozco el poco guaraní que conozco. Y teníamos parientes que siempre venían del interior para... O Juan no habla y pariente, o en menos para que ella y Plata Maná, según la acuerdo. Y por eso empecé a pensar de dónde vienen mis padres. Mientras tanto, mis hermanas fueron al origen, fueron a Italia. Y el reencuentro, y eso es lo que nos faltaba a nosotros, el reencuentro fue emocionante. Saber que había parte de nosotros allá. Y ahí me preocupé más y los de allá. Vamos a ver lo que tenemos allá. Porque de parte de mí, ustedes dicen, mis abuelos paternos eran italianos ambos. Italianos ambos. Pero mi abuelo paterno era bosqueña de origen, probablemente sea de portugués. Es decir, probablemente desde ahí soldado brasileño computaba en Paraguay, computaba en Paraguay, que me diga que ustedes acampaban a ese abuelo y hasta ahí la acampada y ahí se haciéndolo que y moreno para el demonárico es como idea. entonces yo le llegué a preguntar a mi mamá y ese es el otro componente que nosotros ignoramos y además creemos luego que porque nuestros historiadores decían, no, nosotros no estamos mezclados, no estamos contaminados, llega a decir un historiador con sangre negra y eso si uno revisa los libros si lee los informes estadísticos vamos a encontrar que en la época de la independencia teníamos según algunos el 12% de negros en la población paraguaya y según otros llegaban hasta el 30% de manera que si hoy nosotros notamos que hay oleanos entre nosotros chinos entre nosotros japoneses entre nosotros y resulta que en la calle de los negros representan apenas el 5% de la población la campana de los negros de los negros y eran listos porque además los negros eran los esclavos de la casa los mandaderos la gente que salía a la calle ¿por qué conocemos Chipacalí? ¿por qué? porque la señora Celeronia Catalina según algunos salía a vender las chicas que hacían su padrona y así mucha gente salía a la calle porque salía a vender los dulces salía a vender la mazamorra salía a vender la cipahuasón etcétera por la chica porque eran los mandaderos entonces la calle para el godeo en el franco calle pide y dice acá va a vender la calle de la guadal la cara de Guadal no se iba hija o se da montuizar y popa oye 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 dice el estudio de la guadal como una compatriota una empresa que vive en Estados Unidos me pide un trabajo y me dijo yo sé que a vos te interesa este tema en Estados Unidos se hace y te voy a hacer y te voy a llevar a mi casa me trajo a mi casa porque ese análisis no se hace fuera de Estados Unidos entonces me trae una cajita bien yankee en fin tipo en base de este buque bien 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 arregladito y adentro había un cartón que contenía un recipiente de plástico y un embudito un embudito con toda la indicación a peber en tu guad el embudito de el embudito en el embudito al enmano el 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 enmano de manera que el método es sublete científico y fíjense lo que me siento yo tengo mis abuelos paternos italianos mi abuelo materno de sangre española portuguesa y mi madre o sea mi cuarto apellido de González mi madre era doña María Asunción González de Maña México y ese era el único apellido hispano guaraní que viene desde aquel furioso metizaje que decía Manuel López y ese solo componente me con sabe lo mí yo tengo en mi estudio el 35,1% de sangre indígena el más alto componente de mi sangre es indígena y después viene el español portuguesa el 23% y el italiano hace 19 años lo voy a decir europeo y solamente el 22% y el resto hay de todo negro judío africano resto de la población europea porque pasaron mucho tiempo pasó mucho tiempo y nosotros si bien no hemos sido no hemos sido una sociedad democrática casi nunca pero que ahora somos una sociedad igualitaria hemos sido porque la esclava o mía o mía ya que ustedes veían de compañero de escuela o mía con mía en la guerra de la alianza mucha gente obligarse a salir de la asunción o de su valle o de su estancia dejó a sus hijos con los esclavos negros y de esa manera se salvaron muchas personas y de esa manera vemos al compatriota acá nos vemos en discriminación racial acá lo que hay es discriminación cultural cuando decimos fíjense nomás de que manera yo lo dije aquí cuando escuchemos hablar a un inglés a un norteamericano a un alemán en castellano y habla con el acento alemán y lengu francés pero nosotros no decimos nada más que se acababa gringo y vale maíz o ni que la castellana no decimos pero si le escuchamos hablar a un guaraní parlante que mamó el guaraní que nació en un hogar campesino y habla guaraní y es su lengua madre que intenta hablar el castellano nosotros no para hoy decimos injetar o sea el hablar del tono esa es la discriminación cultural que tenemos que superar cuando sepamos realmente que todos somos ese campesino que todos somos ese indígena que todos somos compatriotas es más en este trabajo que le voy a dedicar a David está de que todo lo que tenemos salvo a veces la ropa salvo la ropa salvo ciertos usos salvo el usufructo de cierta tecnología somos todos practicamos toda la cultura indígena lo que comemos es indígena lo que tomamos es indígena hasta nuestra manera de pararnos es indígena entonces no podemos seguir negando esa identidad que produce un fuerte sentido de irresponsabilidad tendría que ser al revés deberíamos ser responsables a partir de conocerlo porque ese es finalmente lo que se llama el patriotismo saber lo que somos quienes somos que compartimos un territorio que costó sangre y sacrificio conservarlo y tenerlo hasta hoy y que nos debemos a ese legado no podemos seguir acuchillándonos por una bandera de cerro porque ese es el producto de la pérdida de una identidad mayor que es la patria que es la bandera nacional cosas normalmente desdañadas por muchos pobres entonces para no ser legales del asunto a mí me gustaría que desde la temer de la ley se promueva un censo nacional a propósito quiero decirle que cuando se hace una impuesta para saber quién es el candidato político mejor ranqueado normalmente dicen ser los impuestadores a los encuestadores no han sido haber hablado que eran que se hizo sobrevivente y que los impuestradores que se hizo sobrevivente